Muy buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video más en el Votorón. Bueno, vamos a ver ahora un poquito, a hablar sobre, bueno, este tema del frío. Últimamente estamos teniendo temperaturas bajo cero aquí en la provincia de Córdoba, por lo cual estamos obligados a abrigarnos un poquito más de lo normal. Te voy a explicar en este video para los días fríos que hay que usar. Dentro del intro, bien pensado nomás. Para los días fríos, primeramente hay que utilizar guantes y algún otro tipo de ayuda que les sea útil al equipo de protección que llevamos nuestro incorporado, como son los pantalones, las tamperas, los guantes y las botas y el casco, obviamente, podemos implementar, además, también utilizar lo que se denomina como bala clava en la cabeza, el cual vamos a resguardar, el calorcito que tenemos dentro del casco, se va a resguardar en el, en la protección esa, que es para la cabeza. Bueno, no sé si la verán ustedes, pero la tengo puesta ahí, es como una especie de barbijo. Un punto a favor que tiene es que es de neofren, es muy térmico, y nos favorece en los días que son bajo cero esto. El neofren es una tela que es calefactable, digamos, sería algo así, sería que no deja que pase tanto el frío. Bueno, podemos utilizar también guantes térmicos, o podemos utilizar algún tipo de guante de primera piel, medias térmicas, algún tipo de calza térmica, que incremente en los días estos que son de frío. Obviamente que, si vas en moto, algo de frío te va a pasar, pero con estas cosas, por lo menos vas a pasar un poquito más, al frente, digamos, porque vas a estar protegido un poquito más, de las bajas temperaturas. Y más ahora que hay que cuidarse con todo el tema del COVID, hay que protegerse mucho, contra el frío. Porque enseguida, si uno se ve enfermo, se lo puede diagnosticar por, posibles síntomas, del COVID, o puede ser que estemos rescatando una neumonía, o estemos solamente engripados. Pero bueno, sería una buena ventaja llevar ese tipo de cosas que les venía mencionando, para bueno, resguardarnos muchísimo mejor del frío, ¿no? Y poder pasarlo mejor cuando viajamos en la moto. Así que recuerden siempre, si pueden, comprarse una bala clava, unos guantes de primera piel, una calza y unas medias térmicas, van a pasar un poquito mejor el invierno, para cuando tengan que ir a trabajar, o tengan que trasladarse, moverse de un lugar a otro, obviamente, en nuestras motos. Otro accesorio que pueden incluir también, para lo que es, todo lo que es el pecho, además de una camisa térmica, una remera térmica, podemos incorporar lo que se vería como una capa aislante, una capa térmica, con diario, periódico, como le quieran llamar, el diario, o el papel de periódico, es muy térmico, y funciona muy bien, para los días estos, así de frío, pueden poner en el pecho también, si no disponen de una remera térmica, papel periódico, como dije, y bueno, eso les va a ayudar también, un puntito, un puntito más extra, para aguantar este frío, todo este tiempo de pandemia, que no sabemos cuándo tendrá fin, pero bueno, siempre, seguramente, debe haber una luz al final del túnel, ¿no? Ahora vamos con la tarde, saludos, un saludo especial, para el chamaquito Ludoña, que me está viendo desde acá, de la ciudad, de la Maticristo, un saludo, amigo, mando un saludo también, a un suscriptor de las sierras, a Ignacio Díaz, a J7 Loren, a Emanuel Tracanelli, mando un saludo también, a Marcos Castro, y, también, me estaba olvidando, un saludo especial también, a 47, que es el creador de contenido, de, bueno, todo lo que es, lo que hace el canal, de las logos, la intro, todo lo hecho, él está buscando lo mejor para tu plataforma, ya sea YouTube, o alguna otra red social, o lo que se te ocurra, por la cabeza, que quieras, crear contenido digital, podés seguirlo, en esta red social, en esta red social, que pongo acá abajo, podés seguir a 47, creador de contenido digital, ya sea, en su Instagram, o, en su canal, de YouTube, y mando un saludo, también, para María Toledo, un saludo, a Ezequiel, Guerrera, otro suscriptor, y Federico Salomo.